¡Giants! ¡Giants! Es una tier-bliss con todos los equipos de la VCT de Brasil, del Lock-In. Claro, son un montón de equipos, así que nos vamos a centrar en los que vemos más importantes. Empezamos con el primer equipo, Handresic, DNA. Algunos están diciendo que puede ser el favorito DNA. Venían de ganar la Red Bull contra Cloud9, fichaje de Creosel. ¿Cómo los ves tú? ¿Dónde los pondrías? Yo también los veo como favoritos DNA. Los pondría entre los favoritos, entre Fandertips y Cloud9. Yo los pondría en A+. A+, ese es por ahí, por la mitad. Vamos a dejarlo en A+. Para no ser muy generoso. Mira, el siguiente es uno de nuestros conocidos, equipo que le tenemos mucho cariño. Vamos con Crew, representante de Latinoamérica. Claro, Crew viene con roster medio nuevo, solo mantienen dos jugadores. Han fichado a Mercer, han fichado a Champ. Para mí son fichajes buenos. Es verdad que David no tiene mucha experiencia. Pero, ¿qué opinas tú de este nuevo Crew? ¿Y crees que superarán la salida de Kenny Massino? ¿Dónde los pondrías, supongo? A ver, es que no conozco tanto a los jugadores para dar una opinión. Yo pido en la B. Si no, luego hacemos algún cambio rápido y ya está. De hecho, luego voy a dar una segunda opinión. Claro, me parece bien. Vamos con el primero de nuestra región. Liquid. Liquid que además ha hecho un roster muy ambicioso. Algunos dicen de los mejores fichajes. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que van a jugar bien. Ahora, ¿dónde ponerlos entre la S y la A+. Yo estoy pensando y no sé quién poner, cómo distinguir entre la S y la A+. Porque... A ver, es tan pequeña la diferencia que es por sensación. Yo creo que en la S pondría equipos que ya llevan como su recorrido, ¿sabes? Que tienen como un recorrido ya. O sea, tú dices A+. Sí, yo diría A+. Yo me la jugaría en S, ¿eh? Con S. Vamos con el primer representante asiático. DRX. Además, uno de los roster que se ha mantenido. Sí. El mismo roster que año pasado. ¿Dónde ves a la gente de DRX? Yo la S pondría. Pero del tirón. O sea, para mí son de los favoritos del torneo por lo que llevan. ¡Uy! Nos toca tu rival, Pitinho. Detonation. A ver, el tema de Detonation es que obviamente no conocemos mucho a los jugadores. Porque solo hemos visto jugar en un torneo de pretemporada. ¿Cuál? Entonces... ¿Qué torneo jugaron? Jugaron el torneo este que perdieron contra PPRES. Ah, es verdad. Es verdad, es verdad. O sea, perdieron todo. De hecho, lo siento por los Chaves. Perdieron todo. No sé. Yo lo vería por la parte de abajo. Entre la B y la C. O la C y la B. Yo lo vería entre C y D. Sí, C y D. Y, como se emprenda contra nosotros, Pitinho. Vale. Que vean esto y se asusten. Y el D a tomar por saco. Vamos con Talon. Talon. De hecho, sí que me gusta mucho. Porque es el antiguo Serzia más Patipan. Sí. Pichajazo. ¿Dónde lo ves tú? Yo en la B. Vale, te lo compro. ¿Tú dónde lo pondrías? No, no. En la B también. Pero creo que están altitos dentro de la B. Es que Patipan en Overwatch fue volando. Yo veo B en la B. Bien. Vamos con... ¡Ay! Nuestros amigos. Saludos ahí a la gente de Leviathan. Leviathan. Vienen a ser un buen... O sea, hizo una buena Champions. Ha hecho un par de cambios. O sea, que los fichajes son muy tochos. Son masinos en Overwatch. ¿Dónde los ves tú dentro del tierno? Yo en la A. ¿No? Yo... Me la jugaría con A+. Si quieres ponerlos en la A+, también... También los compraría. Yo los veo en la A. Vale. Pues lo dejamos en la A. Tenemos a... Carmine Corp. Bueno. Franceses. Me parece bien. No, no, no. Salta. Salta. NRG. NRG. ¿Cómo lo ves? NRG... Uff. Yo le veo muy fuerte. O sea, es G en el antiguo core de OPTI. Segundos del mundo. Más... Más... El fichaje de... De Ardis. Que vale. No es Jade. Pero joder. Yo creo que Ardis lo va a hacer muy bien con la J. Para mí... Altito. Estaría entre la S y la A+. O sea, que elije tú. Es difícil. Yo también estaría entre la S y la A+. Lo vamos a dejar en A+. Vale. Tenemos a Sentinels. Que ha fichado un roster de categoría. Dos campeones del mundo. Salta y pancada. Y lo ha juntado con Tens que ya estaba. O sea... Yo creo que es un roster bastante bueno. Aunque es verdad que no sabemos cómo va a funcionar juntos, ¿no? Ya. El primer torneo fue un poco irregular. ¿Cómo jugaron? Le ganaron a TSM en el primer partido. El segundo lo perdieron en overtime contra Tegar. Y luego TSM le metió un 2-0. No sé, la verdad. A+. A. A. A+. A. No lo he servido a jugar. Te compro la A, te compro la A. Vale. Te compro la A por saucy pancada. Vale. Seguimos con NA. Clone9. Clone9 que tiene al Diablo, a Jade. El fichaje estrella de este mercado. Y que, bueno, en general tiene un buen equipo, ¿no? Porque ha juntado a Jade y a Zom con buenos jugadores. ¿Cómo lo verías tú? ¿Dónde lo pondrías? Ese... Es que para mí es como... Ese A+. Es que es lo que te estaba diciendo antes. Es un torneo de Brasil. El... Yo lo voy a poner en la Plus. Porque hemos puesto a Hunter Silva aquí también. Vale. Yo creo que ninguno de los equipos va a estar en su línea. Tipo... Puede ser. A lo mejor... Vamos a hacer la tier lista ahora. Y a lo mejor acertamos... Tipo... A su nivel real... 5. Team Secret. Ser rapidito. Otro de los que no hemos visto mucho. Pero yo creo que por lo que hemos podido ver... Entre la C y la D. Sí. Yo pondría la C, ¿no? Sí. Vamos a ponerle la C. Fue generoso. RRQ. Para mí, de los equipos más flojos de ASIO. Yo diría D. Venga, D. Si hemos puesto a Carmine Scholar también, o sea... Claro. Es que Carmine Scholar fue un meme. Francés es D. Es que no has hablado ni del roster. ¿Lo cambiamos? No, no. Déjalo ahí. Lo podemos cambiar. Ahora en serio. Sube la C. O sea... Fuera del meme. Es que yo creo que el roster tiene a dos jugadores muy inexpertos. Lo juntas con Nivera y Spring. No, no. Es meme. La C me parece bien. La C lo veo bien. Por delante de Team 5, ¿vale? Y ya está. Lo dejamos alto. Venga. Venga. No te enfades. Scream. Global eSport. Es que estos tíos tienen diez jugadores. Han dejado... ¿Es el rusk que tiene diez? No, hay varios. Evil Geniuses también lo tienen. Pero esta gente han dejado a los del roster que tenía el año pasado de la India. Lo han dejado ahí dentro. Yo creo que Global eSport tiene algún jugador bueno. Es que no los conozco, entonces... Ahí opina tú. En la D. Decido yo. Lo dejamos en la D. Vale. Vitality. A estos sí que los conoces, ¿eh? Vitality. A esos los conozco. ¿Estos qué harías con Vitality? Va muy bien en Prats, dice la gente. Sergio Ferra, experto en Prats. Sergio Ferra, vamos. Un poco de lado. Yo lo pondría entre la B. La B. Yo creo que es la B. La B es una buena opción para Vitality. La gente lo está poniendo más arriba, pero es porque es eso. Yo creo que es como la gente dice que flaquea bien, entonces venga. Genji, supongo que no los ha podido ver tanto y tal. Entonces los pongo yo. Tier D también. ¿D? Tier D. Es que estaría entre la 6 y la D. No sé, le pregunto. Es Genji. A mí me parece buena OR. No, es buena OR. Pero el roster me parece que está un poco por encima del globalismo. Pero no hay tanto como para ponerlo a D. Lo voy a dejar en la D. Si no, luego lo subo. Evil Genesis. Estos son los que tienen 10 DNA. Vale. ¿En roster? El roster tienen a PCJ, por ejemplo, que son jugados bastante buenos. Tienen a Jauguemo, que juega bien, pero... Es un rollo también. Es un rollo que es individualmente puede ser bueno, pero que como equipo... Fnatic. Fnatic, super roster también. Fichaje de Leo y Chronicle. ¿Tienes ese o no? Es la pregunta. En papel es ese. O sea, en papel es automáticamente ese, ¿sabes? ¿Cómo lo harán? No lo sé. Pues lo ponemos en la S. O sea, obviamente aquí luego habrá sorpresas. Y ahora viene Navi, que es el antiguo fanplasma Syned. Para mí esto sí que es una S como una catedral, ¿no? Sí. O sea, ¿crees que es el mejor equipo del torneo? ¿O favorito? Es que no ve ningún favorito. O sea, veo que están fuertes, pero no ve ningún favorito de... ¡Buah! Y ganar el torneo... Yo creo que esto depende de que Syned vuelva a ser Syned. O sea, si vuelve la JEP que recordamos de Syned, va a ser muy clave. Tenemos a Z Division. Z van fuertesitos. O sea... Z yo lo... ¿B? Sí, B. B, C. Es que Z... ¿Cambió el roster? No. Es el mismo roster y para mí tiene gente muy buena. O sea, yo dejaría a Z en la vez. Vale. Paper Res, esto sí que lo hemos visto mal. Es el mismo roster que otro de los campos han tenido. Y además se están metiendo cositas nuevas. Están jugando hardware. Están jugando cosas así. Entonces... ¿Cómo ves a Paper Res? ¿Crees que puede sorprender? Es que la pondría a lo mejor en la S. Es que para mí equipos que hayan mantenido el roster, hayan cambiado a una persona, ¿sabes? Me parece muy inquietario. Y han tenido un buen año. Por ejemplo, Paper Res ha tenido un buen año. A mí lo que me preocupa es que la gente le pueda contorear. Porque ya... Más o menos... Yo creo que han aprendido. O sea, no creo que... Esa es la clave. Yo creo que han aprendido. Lo dejamos en S. Es un buen criterio. Y ahora tenemos a Laut. Laut, ¿qué pasa? Mantiene tres campeones mundiales. Y fichan dos jugadores brasileños muy buenos. Como Twizy y Tawancin. Sí. Entonces... Yo le tengo muy buenas expectativas. No sé dónde lo ves tú. Tú me los pondrías. Yo... S. Y no someter los anillos. Parece bien. Estamos siendo muy generosos. Mira cuántos equipos... Sí, muy generosos. Mira cuántos equipos hay en la S, tío. Y te digo yo ahora mismo con el corazón. Los que están en la S. Van a perder dos o uno. Vamos a ponerlo en Aptos. Vamos a ponerlo en Aptos. Vamos a ponerlo en Aptos. Si no, le vamos a poner ahí todo el mundo. Tier 1. Se les vio jugar. Han fichado a los coreanos que estaban en NA. A Cheta y demás. Vale. Vale. Eh... Yo no les veo excepcionalmente fuertes. Entonces yo les diría un Tier C. Sí. Vale. Venga. No sé. Es que no los con Aptos. Es que es eso. Son los coreanos que están en NA. Que son buenos. Pero claro. Mucho tiempo esperado con Aptos. No, no. Es normal. Por eso estoy yo también. Made in Brazil. Otro de los que probablemente conocerán menos. Básicamente son el antiguo Vivo QD. Tienen ágil. Tienen ágil. Tienen ágil que va a volar. Esa es la clave del rostro. Entonces, ¿dónde verías tú a los brasileños locas? Gracias. Es que juegan en casa, eh. Es que yo pondría a la UD en S porque juegan en casa, eh. Venga. Vamos a ser generosos con los brasileños porque así luego nos tratan mejor. Muy buena, muy buena esa. Petinho, tal. I love Brazil. Petinho, my friend. A la UD en S. Y Furia también son brasileños. Yo a Furia igual sí que lo pondría más arriba que más en Brasil. ¿Sí? Furia es una vez. Juan, mejor. Ya más tiempo juntos. Entonces, esa es la cual. Venga, pongo en la B. O sea, es el mismo roster que el año pasado. Pues lo voy a poner en la B con Cruz. Venga. Fútbolis. ¿Esto los conoces? Los conozco. ¿Se recuperan o qué? Porque hasta ahora... Es que mantienen roster. No, no han cambiado a nadie, eh. Mantienen roster. Han fichado al set-to-exe que también juega algunos mapas por MUG, pero... Vale. ¿C? Último del C o primero del D. Es lo que estoy pensando. No lo sé. Espera, que no nos juren en Turquia. No, no. Es que va a ser tierde. Vale. Te lo voy a explicar porque luego está BBL y BBL los veo un poco mejores. Tinger Ethics. Tus amigos. Mis buenos amigos. Es verdad. Por fin me vas a jugar contra Mikol y tus amigos. Buen Clip, eh. Buen Clip, eh. Y esta vez yo creo que le ganáis, eh. Pocos sabrán de ese Clip, en realidad, eh. ¿De dónde le ponemos? Es la clave, ¿no? Porque es un roster con parte del antiguo G2, con Sig... Para mí es un roster muy... Coin Flip, en el sentido de que... Muy anímico, ¿sabes? Va a depender mucho también de... Ya. De la motivación, de cómo llevan anímicamente. A... A... B... A es la B. Es la A. Vale. Está Vitality en la B. ¿Eretic o Vitality? Claro. Yo creo que Heretic está un pelín por encima de Vitality. Creo yo. O... O no. No tengo ni puta idea. B, B, L. Lo ponemos... Yo diría Tierce. Venga. Sí. Yo diría eso. Parece bien. Vale. Y ahora tenemos los españoles. Vale. Heretic, estamos entre A y B y A. Coin, es una A clarísima para ti, ¿o? Sí. Yo pondría la A. Vale. Pues Coin, entonces, lo ponemos en la A. Y ahora tenemos que decidir nosotros... Con Heretic en la B. Subimos todos a la A. ¿Qué hacemos? Ah, que no nos pones en A+. No has ni mencionado en la A+. Has dicho A, B, B. No, pero mira que lo tenía elegido. No, no. He visto el ratón. Que no. Que estaba para ponerlo en la A. He visto el ratón. A mí no me baiteas. ¿Dónde ponemos a Yaya? A mí no me baiteas. ¿Dónde ponemos a Yaya? En A+. Vale. Me gusta. Entonces Heretic es el último que tenemos que sacar. No se pones en el A en B, la verdad. O sea, ¿tú los veas al mismo nivel que Koi o no? El laptop. Es que es blind. Vejo. Son colegas. Los niños. Venga. Ponganlos en la... Por cierto, ya para terminar. En segundas rondas, digamos, contra Koi. Si consiguen ganar en el A. Es verdad. ¿Cómo lo haces a partir? Interesante. Va a estar guapo. Ojalá pase porque va a estar guapísimo. Tienes ganas de... Sí, tengo ganas. Yo, la verdad, quiero mucho a Koi. Pero tengo una ganas de ganarle un stage. Soledad de brasileño. No te lo puedes imaginar. Piensa que vamos a tener nosotros el apoyo. Es verdad. Petiña. Claro, claro. No, pero me gusta. Me gusta la tele. Es equilibrada. Creo que lo más sorprendente es quizá Pepe Reza ahí arriba. Pero es que es verdad que es uno de los equipos que más tiempo tiene para trabajar. Yo es que eso lo tengo muy en cuenta. Me parece súper importante. Vale. Pues todo esto que la gente sepa que no se va a cumplir. Así que espero que os haya gustado. Yo creo que no. Yo creo que no. Nos vemos. Nos vemos gracias. Pues nada, gente. Vamos a cerrar el vídeo aquí. Muchas gracias por haber estado todo el vídeo. Darle mucho ánimo también a Peti. Que cuando estéis viendo esto, nosotros ya estaremos en Brasil. Ya estaréis entrenando para ese primer partido. A vida o muerte. ¿Tienes la bandera? ¿Tienes la bandera? Yo tengo la bandera. Vale. Y quiero... Yo voy a estar hasta el final de la competición. Vale. Solo espero que vosotros también. Vale. Pues lo dejamos ahí. ¡Hasta luego! Hasta luego. Hasta luego.